Hola, buenas, bienvenidos al canal Tarantino Toriyama, el canal más completo de todo YouTube y con el contenido más variado. Hoy os traigo un bombazo al canal Tarantino Toriyama. La pareja formada por Alex y Marina volvieron, se dieron un tiempo y ahora se separaron de nuevo. Os comento un poco por encima. Hasta febrero estuvieron juntos, según varias fuentes y varios informantes dentro de este mundillo del salseo, ¿vale? Entonces hasta febrero continuaron juntos. Lo que no está claro es si como yo os adelanté en el directo este que hice hace una semana más o menos, si salieron juntos de la isla, porque ya comenté que a mí no me extrañaría para nada que salieran juntos, porque es una pareja ultra tóxica, según confirmó Alex antes de entrar a la villa. Entonces, puede que se fueran en ese momento cada uno por su lado, pero continuaron como pareja hasta febrero. O sea, que se dieron una segunda oportunidad después de todo lo que han hecho en la villa. Sobre todo Alex, que no ha parado de acostarse con Yaisa. O sea, que ese amorío que se suponía que había entre ambos, entre Yaisa y Alex, pues no es para tanto. Entonces, han estado juntos hasta febrero y ahora cada uno por su lado. Alex está con una chica rubia así muy mona y Marina se ha tenido de rubia, ¿sabes? Un poco así curioso. Y está con alguien del entorno de Samu de la edición 5 de Isla de las Tentaciones. Os explico un poco. Comencemos con Alex. Como ya os dije en el directo del domingo pasado, Alex no estaba para nada ni pillado ni enamorado de Yaisa, la galateca. En cambio, la tentadora parece que está sintiendo algo por él. Y cuando se enfadan, Alex la engatusa a ella con buenas palabras y promesas. Pues parece ser que no salen juntos de la isla y la cosa fuera tampoco cuaja. Varias fuentes indican que han estado Marina y Alex juntos hasta febrero. Hasta hace nada. Vamos, que se dieron otra oportunidad ya fuera y Yaisa, Manuel y Miguel no pintaban nada en esa ecuación. Parece mentira que con lo que han destruido la pareja mutuamente en la isla con cuernos por doquier y viniendo de una relación ultra tóxica, lo intentaran de nuevo una vez más. Ahora Alex está con una nueva chica que se llama Paula y parece que va bien la cosa. Por otro lado, Marina ha cambiado a su novio por un chico que pertenece al entorno de la isla de las tentaciones. Si es que no salen de ese mundillo. Concretamente, es amigo de Mario y el mejor amigo de Samu. Tiene un local de fiesta y se llama Borja. Se les ha podido ver a Marina y a él muy acaramelados en varias stories y fotos. Alex se quejaba de que aunque esté con ese chico, que por cierto no quería que fuese revelado ese dato por Samu y Mario de que eran pareja en un directo, le seguía llamando su Marina en número oculto. Entonces no sabemos hasta qué punto la relación va viento en popa. Increíble la de vueltas que ha dado la pareja de Alex y Marina. Toda la suerte para ellos y esperemos que no vuelvan a tener en sus vidas una nueva relación tóxica. Muchas gracias por ver el vídeo, permaneced atentos al canal para no perderos ningún avance ni adelanto. Gracias por suscribiros al canal y por regalarme un precioso me gusta en este vídeo. Nos vemos enseguida en Nada de Tiempo. ¡Hasta pronto!